¿Cómo estás? Que hoy día, súper bien chicas, además que les he contado que estamos estrenando aquí Señores nuevos Precioso Porque justamente, ¿cierto? Queremos impulsar mucho más contenido de Misión Belleza Con temas que sean de interés para nosotros, para los penquistas Y también que se va expandiendo obviamente a otras regiones y a lo largo de nuestro país Y en esa tarea fundamental de la que yo les hablo Patricia ha sido un pilar fundamental con el Clóset de Julieta Que ya lleva, ¿cuánto? Unos cuatro años Mira, ya lleva cuatro años y estamos en la octava versión Gracias a Dios, como digo yo Y bueno, al apoyo de tanto visitante también, de los expositores que ponen gran parte de su energía en esto Y mucha gente que ha visto que la región del Bío Bío está creciendo más que, ustedes saben, más que Santiago Están viendo un lugar donde expandir tal vez sus marcas, sus emprendimientos Y por qué no sus productos y sus servicios Además que mucha gente que viene al Clóset de Julieta de Expositor es de fuera de la zona de Concepción Sí, se van y vuelven Así que estoy re feliz por eso también De que somos capaces de acoger a emprendimientos y personas Con mucha energía que viven de otras regiones también a darnos lo suyo O sea, porque uno necesita igual, es como todo en la vida, ¿no es cierto? Necesitamos un feedback, retroalimentarse Y aprender de otras culturas, por qué no decirlo, de otras realidades que viven en otras regiones Y en eso mismo, Pati, la gente que a lo mejor ha participado en tu expo Ha sido gente emprendedora, gente que a lo mejor se está iniciando en un proyecto, en un negocio Muy temeroso además, muchas pueden ser mujeres de familia u hombres de familia En la cual están poniendo no solamente su energía, sino que también la fuerza O también el creer que les va a ir bien porque puede ser también la puerta o el escenario preciso para poder ir creciendo Y en eso, PAMI, tú nos puedes guiar ¿Qué pasa con el empoderamiento? Con la energía, con toda esta proyección que a lo mejor alguien así puede lograr consolidar en un evento como el de Patricia Fíjate que yo quiero felicitar la iniciativa de Patricia porque, no sé si ustedes saben Pero de acuerdo a la Global Entrepreneurship, que es una encuesta de emprendimiento a nivel global Nuestro país, Chile, ocupa el segundo lugar en la región latinoamericana en emprendimiento con un 23% de las personas que emprenden Buena cifra Es más alto que los países que conforman la OCDE, que hay un 8% de nivel de emprendimiento Entonces, tenemos gente que quiere hacer cosas, en nuestra región se destaca Y creo que este tipo de plataformas, Closet de Julieta y otras iniciativas que hay son fantásticas Porque nos ayudan a entregar una plataforma que la gente se atreva Hay estudios que nos demuestran que es en las primeras fases las que más cuestan en el emprendimiento Por el tema del financiamiento, de la visibilidad, de tener una plataforma que te apoye Entonces, la verdad es que Closet de Julieta es una feria que ya se ha ido consolidando Y que nos ayuda a que podamos mostrar lo que estamos haciendo Todas las páginas de visibilidad, ¿cuánta asistencia tiene tu feria? Mira, nosotros hemos computado entre 10.000 personas en el Closet de Noviembre Y anualmente estamos moviendo unas 12.000 visitantes físicos Que eso también tiene un valor, que tú entiendes eso Porque en la transferencia energética de persona a persona Hoy en día está todo muy de moda lo online Pero nada va a reemplazar a las personas A conocer a alguien, a conocer una historia de emprendimiento A probar algo, claro A matar el miedo de persona a persona Y eso es lo que te da el Closet de Julieta Mucha gente después de haber sido visitante del Closet de Julieta Se anima, porque se conectó con alguien que le dijo Mira, sabes que yo tuve los mismos miedos, atrévete ahora Y el mismo reporte que yo, en vez de hacerlo bla 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 Hago el reporte JEM El reporte JEM indica que después del terremoto en la región del Bío Bío En la región del Bío Bío, la mujer emprende después de los 40 Así que para contarle a la gente que me está escuchando Yo me sentía como hipervieja cuando emprendí esto Y cuando escuché el reporte Sí, cuando escuché el reporte me di cuenta que en el fondo estás dentro de la media Así que las que tienen 40 están justo en el timing que tienen que estar biológicamente hablando Es tremendamente cierto De hecho es a partir de los 39 años que las cifras del país hablan de eso Y un negocio ya consolidado principalmente en las mujeres es a partir de los 44 años Imagínate Así que yo creo que también es un llamado, una oportunidad para todas las personas que dicen Sabes que es un poco tarde Pero también un llamado para todos los y las jóvenes de nuestra región, de nuestro país Chicos, atreverse Hay mucho espacio, hay muchísimo que hacer Y mucho aporte que tiene el emprendimiento tanto en lo personal como para nuestro país Oye, imagínese chicas para alguien que va por primera vez en el clóset Y que ve que a lo mejor la persona que está al lado ya lleva unos 3, unos 4 clósetes Ya esas conversaciones Esos días yo creo que de poder ver como partió de lo que tiene hoy día Exactamente Oye, yo creo que tú necesitas mostrarle nada más que ponerle al lado a un emprendedor Que ya lleva unos cuantos clósetes en el cuerpo Sí, es conectarte con una gran red Por ejemplo, mira, me da mucho gusto porque en el fondo cuando uno sueña eso O sea, en otras culturas, yo vengo de otro país La asociatividad es clave Y acá en Chile cuesta mucho porque cuesta mucho batir la barrera esa famosa de la desconfianza Y del no creer en el otro y del de no confiar Exactamente Entonces el cooperar, el colaborar y hacer el networking que dice un poco la PAME es vital Hoy en día yo te puedo decir en el clóset de Julieta que se generó muchos negocios a consecuencia de Porque si ya estás en el clóset, o sea, alguna barrera de confianza ya batiste Entonces en el fondo, como dices tú, es tan simple como conectar con la otra En este clóset tengo el agrado de contarles que hay una emprendedora O sea, que ella es una empresaria que tiene una tienda gourmet que se llama Lepretown En San Pedro Y ella acogió a Mi Jardín de Frutas que es otra emprendedora mía de mucho tiempo Ah, un saludo para acá Exactamente, así que van a estar juntas en el mismo stand Porque tú sabes que en este tema de la oscilación, que es un año de crisis Muchas veces pasa que está difícil, la vida está difícil Entonces qué mejor decir, ¿sabes qué? Vamos juntas al clóset de Julieta Además que tienen como la misma línea de trabajo Exactamente, que es la línea gourmet Son muy complementarios Entonces eso de buscarle la vuelta De juntarme con mi amiga O hacer mi amiga en el clóset de alguien que está pasando las mismas penurias que la otra Porque no es lo mismo conversar con alguien que no trabaja O que está tal vez en otra parte de la cadena productiva Quizás de eso depende la mantención de su casa Exactamente Hombre de familia, mujeres de familia también Es muy importante conectarte desde ese conocimiento Desde el saber hacer, desde el know-how de cómo ser emprendedora Nadie tiene un librito Es importante lo que dices Patricia porque el trabajo en equipo es justamente eso Conectar con alguien que te va a complementar ¿En qué eres fuerte tú? Bueno, tienes que complementarte y trabajar en equipo con una persona que sea mejor que tú En algo que tú necesitas para llevar adelante tu negocio Exacto, son las capacidades, ¿no? Son las capacidades Cada uno tiene una capacidad Sí, las competencias que se habla ahora Exactamente Y lo otro bueno, chicas del club, de las veces que yo he participado Es que no solamente puede encontrar esto de stand con emprendedores Sino que también tú pones sobre un gran escenario Personaje y referente en diferentes áreas Exactamente Entonces no solamente va a comprar, sino que también puede ir a aprender Vas a aprender Exacto, y a conectarte desde vuestra vitrina, ¿cierto? Con personalidades que muchas veces vienen de afuera O son también locales, son nuestros Y tú puedes aprender un poquito más de ello Acercarte a ellos Bueno, tú misma, acordate que nosotros iniciamos junto contigo, Claudita Este espacio del cómo nos vestimos mejor Cómo vernos mejor O sea, que también fue una apuesta tuya en un minuto de tu emprendimiento Y también era mi búsqueda Exacto Entonces qué importante es potenciar a la gente local Que está haciendo cosas diferentes Que está haciendo cosas por los demás Que está generando un cambio en la región del bio-bio Que tanto se necesita O sea, pues si todos nos vamos, al final ¿quién queda? O sea, no queda nadie Además que hay algo interesante, Patricia Es que esta plataforma, Closet de Julieta Potencia como lo estábamos conversando A los participantes internos con estas conexiones Pero también me encanta que en esta versión Se le está dando mucha fortaleza A una visión más integral de esta Julieta Que llega a hombres, a mujeres No solo con la parte artística, estética Sino que también se hace mucho énfasis a la actitud A la mentalidad Entonces este Closet viene potente con todo eso Para que la gente que vaya, se vaya con el corazón Para que no han ido Están invitados para que vayan Lo que se dice no es menor para mí Y también felicitar a la Pati por eso Super visionaria Ella, el hombre El hombre que muchas veces se deja de lado De hecho, Misión Belleza Englua también a los hombres Nosotros lo hemos incorporado en varias secciones Porque ellos también piden un poquito de atención Piden minutos a lo mejor en los medios de comunicación Para informarse sobre qué es lo que está sucediendo En temática que a ellos le interesa Yo se los agradezco Les agradezco también que me hayan escuchado Porque de repente es como un grito de la oscuridad ¡Hombre! ¡Sí! Es un grito de la oscuridad Porque como que Dicen que en realidad las estadísticas indican Que somos las mujeres las que le compramos las ropas a los hombres Pero hoy en día el hombre está cambiando Y está como chato de que la mujer le compre Lo que tal vez es el color que a él no le gusta O tal vez quiere atreverse Vamos con las mariposas y las flores Y en el fondo vamos a ver Dale, por ejemplo Exactamente Que está personal Es personal Saca que los hombres puedan utilizar colores Algo diferente como la barba Que habrá algunos que les guste Otros no Pero es una manifestación Exactamente No dejan de ser masculinos Por el hecho de De preocuparse De la esparcia estética De lo que irradia A través de tu vestuario Por ejemplo Y otro buen panorama Que tiene Clóset Pati en eso También ha sido como un acierto Es que el hecho de que sea integral Permite que uno participe en familia En familia Eso no es entretenido Entonces no es un programa solamente para la mujer Que quiere ser difícil de ser mamá Sino que va el hombre Hay espacio para los niños Entonces En realidad todos pueden convivir en este mundo Porque es como un mundo Que hay más adentro Y uno puede ir a aprender A sacar tantas cosas limpias Incluso gente que a lo mejor No se atrevió todavía A emprender o hacer algo diferente Puede ir a mirar Exactamente Yo creo que es una plataforma Ir a mirar cómo lo hacen Qué están haciendo O qué necesidades son las que faltan Hay tanta gente dando vueltas Que uno también puede ir a escuchar Por supuesto Después tomar un cafecito Y solamente escuchar Escuchar qué es lo que la gente habla Y observar Y de ahí puede sacar quizás Todo un mundo Sí Bueno y aparte es un panorama Es un panorama Porque uno podría llegar Llegar a la mañana Desayuna Después almuerza Y toma una rica once Y está todo el día Y se va juntando A las cuatro me junto con mi amiga A las siete me junto con mi mamá Y todos los días va a haber desfile Que eso es súper entretenido Y estas charlas Y estos conversatorios Que son tan importantes O sea Yo creo que la misión De Closet de Julieta Pasa por eso O sea Como tu misión belleza Yo creo que la mía Es un poco la misión De conectar Este cuento De emprendimiento regional Junto con una actitud Que tiene que Explotar De una u otra manera Desde dentro De las personas De la región del Bío Bío Hacia afuera O sea Yo creo que hoy en día El eco del Closet de Julieta Región del Bío Bío Se está escuchando súper fuerte Bueno en Santiago Y ya Gracias a Valentín Bennett Que se va al Fashion Week De Lima Y a todos los lugares Donde va Siempre nos manda Saludos Exacto Porque uno genera eso Genera un vínculo Y se dan cuenta Del esfuerzo que es Desde regiones De generar ruido Porque es así ¿Para qué estamos con cosas? Entonces qué lindo es Que emprendimientos de la región Salgan al mundo A través de nuestros propios Embajadores El día de mañana También están por el mundo Les pido Que por favor Expliquen Sí Expliquen y cuenten Que sí Estamos haciendo algo Que estamos haciendo patria en el sur De todas maneras Además que yo también Te quiero agradecer Patricia Por tu invitación En estos espacios De la actitud De lo interno De que nos dé un espacio Para nuestro programa Mujer Power Que vamos a tener Los vamos a estar esperando A todos Con una charla Espectacular Así que En el Closet de Julieta Imperdible Yo ya estoy Estaba ahí Atrás Bambalina Con varias sorpresas Porque es un equipo Sorpresivo Hasta ahí nomás Sí Porque estábamos hablando Un poco Con la Pame Ahí atrás Bambalina Yo estoy tan emocionada Yo estoy tan emocionada Con esto Tan emocionada Que de una u otra manera Está como creciendo Cuajando Y que ya es una realidad Así que espectacular Poder También desde mi plataforma Poder apoyar El emprendimiento Que se nos viene De todas maneras Oye chicas Me encantó Me encantó Me encantó el panel Me pensé que fue un acierto Fue un acierto La monza también Que tuvo la buena idea De incorporar Un poquito más de sillas Para poder sumar gente Para poder conversar De repente Eso es lo que nos hace falta Tenemos este espacio Totalmente disponible Para que vengan a conversar Cuando quieran chicas Sí, aparte que conversar Qué importante Uno construye realidades De las conversaciones De todas maneras Y poder unir Todos estos espacios Relacionados con la convicción Con la mentalidad positiva Con el poder salir adelante Con este tipo de iniciativas Y plataformas Como la que nos trae Patricia Con el closet de Julieta Sí, a mí contarles Que bueno Chao crisis O sea, yo Te viste todo el mundo Así como Patricinando Que se acabó el mundo Porque es un año de crisis O sea, la crisis Creo que es mental Totalmente O sea, que si en el fondo Perdiste la pega O te echaron de la pega Simplemente O sea, emprende O sea, es una tremenda oportunidad Es una oportunidad Es una oportunidad Es una oportunidad crisis, es crecimiento Lo decía Einstein Así que hay que seguir en esa línea O sea, no bajonearse Y aparte con Imagínate el panel este Poder escuchar a la Pamela Te juro que da gana Como de grabarla Y pasarte el caser Vos deberías El MP3 Mientras que me hable Mientras yo manejo Cruzo el puente Un audio libro Que están de moda ahora Ay, sí, me fascina Sí, porque la gente Que no tiene tiempo Totalmente Tengo que agradecerle nuevamente Gracias Fue muy positivo Yo creo que para nosotros Como programa Tener esta instancia De conversación Las dejamos Como les dije Absolutamente invitadas Para que sigamos conversando De esto y otras temitas Y nosotros ya nos despedimos Porque la hora Aquí en Misión B Está pasando volando Lo pasamos demasiado bien Yo creo, ¿eh? Así que es que los invitados Para las 18 horas Repetición Y por supuesto Mañana martes Con un nuevo programa Así que un beso Para todos ustedes Que tengan una feliz tarde Canal 9 Vio Vio Televisión Presentaron Misión Belleza Canal 9 Vio Vio Televisión Ven y sumérgete En el nuevo atractivo 2016 Disfruta las olas De Playa Antú La piscina con olas Más grandes De todo Chile Increíbles toboganes Amplia piscina Para adultos y niños Zonas de picnic Con parrillas Heladería Y patios de comida En su interior Visita parqueacuaticoantú.cl Y organiza tu paseo De curso con nosotros Te esperamos en camino A Cerro Negro Kilómetro 6,5 Quillón Lavandería Industrial 21 Ahora también Al servicio de su casa Traiga sus cobertores Frazadas Cortinas Y ayudará A que jóvenes Con síndrome de Down Tengan trabajo Y una vida digna Lavandería Industrial 21 Manuel Rodríguez 917 Teléfono 222 5155 Obra Social Del Arzobispado De Concepción Bueno nosotros Ya llevamos viviendo Como 8 meses aquí En Un pequeño casita Que teníamos Mediagua Y tener esta casa Hubo una Una alegría Tremendo Para los beneficiarios Empezamos nosotros Nos produce Una profunda alegría El poder darnos cuenta De que con nuestras Políticas públicas Logramos ser Pertinentes Logramos Responder a las necesidades De las personas De los habitantes De la región De la Y ya no Tremendo a las necesidades De la región